Un hombre entró a comprar, como un cliente más, a un sex shop del microcentro. Pero después, aprovechando que no había nadie más, amenazó a la encargada para robar la recaudación y varios productos. Algunos realmente muy caros, Mauro. La verdad que sorprende y uno se pregunta qué más se van a robar. Arranca en modalidad mechero. Empieza a distraer a la empleada. Ahora vamos a seguramente hablar con la víctima. Y en un momento, en un segundo de distracción, lo que va a robar lo va a colocar adentro de un bolsillo. Todo esto es una operatoria de distracción, todo el tiempo. Me dicen que lo que roba vale algo así como 30.000 pesos. Ahí. Ese es el momento. Lo elige, ¿eh? Como que lo selecciona. No sé si sabrá el precio, si lo mira. Y en esta acción, adentro. Luego de robar este juguete sexual, aquí no está en la imagen. Lo que pasa luego, lo que entendemos, y lo vamos a verificar ahora, Germán Milba, no sé si la víctima se percata, pero hay una situación de tensión donde el delincuente increpa a la encargada del local y después termina escapando. Algo así como el valor aproximado de todo lo que se roba, más de 80 lucas. Pero no sé si se lleva dinero en efectivo o ese solo aparato que tiene en la mano, pero me hablan de 80.000 pesos como valor. Se lo vamos a preguntar a Alejo Santander que está trabajando allí en el microcentro en este negocio, donde ya sabemos, Alejo, la zona está realmente castigada por un montón de negocios que han cerrado. Quedan muy pocos abiertos. Y este lugar, además, es víctima de un robo de mucho dinero, aparentemente. Confirmanos los datos. Buen día. Muy buenos días. Una zona muy castigada en los últimos meses porque muchos locales se han visto obligados a cerrar, pero además que ya no cuenta con las oficinas ni muchos de los hoteles que traían a los turistas. Turistas que eran justamente los que más compraban en este tipo de locales como un sex shop. Porque nos decía la dueña hace un ratito cuando uno compra este tipo de productos. Cuando está relajado, cuando está tranquilo, cuando tiene tiempo de vacaciones. La mayor venta era para los turistas. Claro, en los últimos meses esto no ocurre. El local abre de domingo a domingo para poder sobrellevar esta situación hasta las 7 de la tarde. Cuando vieron entrar a un cliente, se alegraron. Pensaron que, bueno, una venta, la venta del día, en días en los que no hay muchas. Pero claro, esta persona que llegó preguntando por los productos, que inclusive a la empleada le hizo abrir varios de ellos y mostrárselos, terminó convirtiéndose en un hecho de inseguridad, en un robo directamente. Lo que además, al comienzo del video, pareciera un mechero. Sin embargo, él después termina descubriendo sus verdaderas intenciones. Natalia, en principio, entra un cliente en este momento tan difícil, habrá sido alegría y sin embargo, la historia terminó distinto. Así es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Sí, nosotros en realidad en este momento estamos pasando una crisis bastante importante acá en el microcentro, bueno, como todo el mundo, pero bueno, el microcentro está muy afectado. La verdad que cuando tenemos un cliente tratamos de mostrar los productos, contarles para qué se utiliza cada cosa, buscar su necesidad, pero bueno, esto nos agarró de sorpresa, fue increíble, que nos distrajo, empezó a preguntar distintos productos y bueno, terminó pasando esto. Natalia, además, no se llevó cualquier producto. No, no. Se llevó el producto Estrella del Sex Shop, es el producto más vendido, que es el Lush 3, que es un producto que se maneja a distancia con una aplicación de Bluetooth para mantener sexo a distancia. Y con todo este tema de la pandemia, es un producto muy buscado y requerido por un montón de gente. Esta persona, evidentemente, sabía lo que estaba buscando y el valor. ¿Qué valor tiene este producto? ¿Pensás que él lo hizo para venderlo? Mirá, el valor de este producto es de 35 mil pesos, ahora justamente estábamos con el Hot Sale y estaba a 26 mil pesos y puede ser que lo haya robado para vender. Sí, muchas veces suele pasar eso porque no solamente robó este producto. Él seleccionó tres subcionadores de la marca Satisfyer, el Satisfyer Pro 2, el Satisfyer Travel, de viaje y curiosamente estos productos también son de alta gama y son arriba de 18 mil pesos salen cada uno de ellos. ¿Hasta qué momento él mantiene la mentira? ¿Hasta qué momento dice pretende ser un cliente y cuándo revela su verdad y las intenciones? Mirá, él entró calmo preguntando por los Satisfyer, muy tranquilo, le pidió a María, que es la señora que trabaja acá en este local conmigo, que le muestre las cualidades de cada uno de los productos que él había seleccionado, que eran tres subcionadores, mientras que ella estaba sacándolos de la caja para mostrar cómo vibraban y su función y demás, él se acercó a la vitrina donde están los productos más caros y ahí fue cuando arrebata este Lush y se lo pone dentro del buzo. Después de hacer eso, cuando se acerca al mostrador donde le van a explicar cómo funcionan los productos, bueno, se los metió en la mochila que era un robo y que por favor le dé el dinero que estaba en la caja, simulando tener un arma en el bolsillo, no la vio mi empleada el arma, pero bueno, amenazaba con la mano dentro del bolsillo. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, un ladrón que entra como cliente que no muestra el arma y termina dando, si se quiere, el robo perfecto porque terminó escapando a pie, se manejaba en una motocicleta que estacionó en la puerta y las esposas que también aquí venden en el comercio quedaron colgadas y a sus espaldas. Y al chorro hay que ponérsela. Gracias. Perdón. Sí, claro, obvio. Gracias, Alejo, querido. Mandale un beso a la propietaria.